Los ojos del país estarán puestos esta noche en Milwaukee, Wisconsin, donde tendrá lugar el primer debate entre aspirantes a la candidatura presidencial republicana, marcado por la ausencia de Donald Trump. El Comité Nacional Republicano confirmó que son ocho los precandidatos que participarán en este primer debate pautado para las nueve de la noche, hora del este. El evento en el Pfizer Forum tiene capacidad para unas seis mil personas. No está abierto al público en general. Se transmitirá por Fox News y será moderado por los presentadores de esa cadena, Martha McCollum y Brett Baylor. A la misma hora se estará transmitiendo una entrevista pregrabada hecha por el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, a Trump, quien verá el debate republicano desde su club de golf en Nueva Jersey, a solo horas de entregarse a la justicia en Georgia. Gracias por ver el video.